¡Vamos! 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 Cuando Chacalón canta, los cerros bajan. Ahora, cuando José María canta, también los cerros bajan. ¡Vamos, José María! ¡Vamos! Un muchacho provinciano me levantó muy temprano para ir con mis hermanos a llegar a trabajar. Una hermosa canción, escrita por Chacalón, como un representante de las provincias. Es la música del pueblo, es el alma del pueblo, es un homenaje a este ídolo del pueblo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!